Concha perdida, lujo de mis ojos, lujo de mis pensamientos Daré un besito al hombre que te ama para que viva contento Cuando te vi de parada en la puerta, te quise más que a mi vida En el momento que me revelabas, que vas a ser mi querida Cuando te vi de parada en la puerta, te expida color de rosa En el momento que me revelabas, que vas a ser mi esposa Soy fiel de pelo como tú lo ves, pero muy agradecido Aunque me vistes del mundo rebelde, no olvides a tu marido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!